Súper a ver, vírame a ti A trinta metros sobre el suelo Sol y más la ración del ángel blanco El humo sube todo el miedo Creo que nunca me había sentido mejor Y para que sea perfecto Que se callen del megáfodo, por favor Como es Súper a ver, vírame a ti 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 ¡Salud!